hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo ya sé que la semana pasada no hice uno era semana santa así que ser buenos conmigo tampoco lo he anunciado pero me voy a mudar a australia dentro de dos semanas y estar allí durante el mínimo un año con un working holiday visa y como expliqué en mi vídeo anterior he conseguido un vuelo bastante barato a australia pero la consecuencia de ello es que sólo puedo llevar equipaje de mano así que en este vídeo os voy a mostrar cuáles son las cosas imprescindibles para llevar como preparar una mochila súper minimalista ya que sólo puedo llevar equipaje de mano y cómo llevar menos de 9 kilos en una mochilita enana para un año entero de viaje he hecho un vídeo parecido de lo que me llevé a asia durante un año pero ya que han pasado bastantes años desde que me fui a ese viaje creo que ha aprendido mucho más el minimizado y creo que este vídeo os va a servir un montón a cualquier persona viajando así que no me voy a entretener más adelante vídeo chicos me voy a llevar tres camisas largas dos cortas dos crocs dos pantalones largos unos shorts dos vestidos dos monos siete bragas cinco pares de calcetines un bikini y un sujetador lo primero os recomiendo que llevéis ropa oscura chicos o sea no siempre vas a tener un lavador a mano y no sabéis el asco que da la ropa blanca o de colores claros después de un par de lavados a mano segundo llevar ropa reversible si lo tenéis yo por lo menos tengo este vestido que es el mejor vestido del universo entero que me lo puedo poner con siete formas de falda de camisa de todo que cuando viajas con tan poco merece la pena llevar algo que tenga multiuso en tema pantalones chicos me voy a llevar unos shorts vaqueros y me voy a llevar estos pantalones negros tres cuartos que combinan con todo siempre llevar alguna prenda negra y también chicos nunca llevar prendas que tengáis que planchar no vais a planchar la ropa y acaba dando asco después de un rato estos pantalones también los voy a llevar porque son chulos y setenteros me voy a llevar estos dos bonos uno con estampado y este sin los bonos son lo mejor porque te lo pones con medias debajo y puedes llevarlo en invierno o te lo pones sin medias y puedes llevarlos en verano y por último chicos en tema de ropa me voy a llevar unos leggings un jersey un abrigo una bufanda unas chanclas y unas deportivas los leggings de nuevo un color oscuro y son el mejor invento del mundo entero los compré por decathlon me costaron un pastizal pero mira qué bonitos son camisetas pues llevo de estas tipos sueltas porque son muy fáciles de llevar una camiseta termal de nuevo el decathlon que me costó dos pavos que es que viene genial para ponértelo debajo de absolutamente todo si tienes frío en invierno la 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 me voy a llevar también esta camisa por si acaso tengo un curro y tengo que ir relativamente mona pero como podéis ver en planchar como que fail y también esta camisa y al igual que os expliqué antes que pueda ser multiusos la puede llevar cerrada como camisa la puedo llevar como vestido o también en muchas ocasiones me lo pongo por encima de algo por eso la mayoría de mi armario todo combina con todo y también estas dos camisas top crop top o como se llamen porque también molan un jersey enorme que no sea de lana porque tengo alergia si es posible que la lana y este cacho abrigo me encanta este abrigo me siento un esquimal obviamente va a hacer un frío del copón así que con un abrigo yo creo que guay y esta bufanda de nuevo súper multiusos es bufanda manta y es que no voy a necesitar nada más y si lo necesito ya lo compraré allí me voy a llevar estas chanclas de plástico y unas deportivas negras que se me han olvidado grabar un bikini siete bragas como podéis ver son oscuras un sujetador pero con las otras pequeñas que tengo no me hace falta más y medias para poder usar mi ropa de verano en invierno y todo lo meto dentro de bolsitas de plástico seguramente mucha gente está pensando que esta sección del vídeo es totalmente innecesaria pero para mí lo es así que vosotros llevaros lo que queráis pero yo siempre me llevo un montón de joyería y de pendientes bonitos más que nada cuando viajo no me maquillo entonces pues sí aunque suena un poco tontería a veces me siento un poco desnuda no me siento muy guapa y aunque sea una chorrada ponerme un collar unos pendientes un adorno básicamente me hace sentir mejor o cuando llevas un año entero llevando la misma ropa pues ponerte unos pendientes bonitos como que te hace sentir un poco más glamurosa y que no das tanta pena y el tema de higiene y cosméticos menos es más chicos a diferencia con asia australia no es un país tercer mundista y puedes comprar champú gel pasta de dientes y todas esas cosas allí así que para qué llevarlo yo sólo me estoy llevando mi crema de sol de factor 50 vitamina c que es para mis marcas de melasma en la cara que parece que tengo bigote también me llevo bio oil que me parece el mejor hidratante de cara del mundo un cepillito pequeño esto es un exfoliante de labios que me parece lo mejor porque como tengo dermatitis la piel la tengo fatal vaselina un cepillo de estos para limpiarme la cara para mi mierda cara me estoy llevando también pintauñas sólo dos colores porque de nuevo cuando no te maquillas y das asco tener las uñas bonitas pues queda mono no y voy a llevar por si acaso un rimel y un pintalabios que tiene como un brillo en el otro lado por por si tengo algún día que quiero sentirme que doy menos asco de lo normal e importantísimo chicos llevaros un antifaz y llevaros tapones de oído porque no tenéis ni idea cuánto rompa la gente los hostales y lo mal que se duerme en el transporte público y por último unas horquillas y lo dental y unas pinzas de pelo todas estas cosas de nuevo los suelo meter en bolsitas pequeñitas de plástico para que sea mucho más fácil de meter dentro de tu macuto y así está todo organizadito primero quería mostraros la mochila que me voy a llevar es una mochila del decathlon que son súper baratas creo que me costó 11 pavos pone que son 40 litros pero en verdad no voy a poder llenarla más que por aquí ya que de aquí aquí son unos 55 centímetros de aquí aquí 40 y aquí 25 que son las dimensiones máximas que me van a permitir y en mis tres vuelos a australia asegureros que la parte de atrás tenga refuerzo que las asas también sean esponjosas y que tengan zona para atarla a la cadera para poder llevar más peso al igual que un montón de bolsillos y mierdas y zonas para ir guardando cosas aunque luego después lo acabas perdiendo todo pero viene muy bien cuando tienes tan poco espacio tener zonas de separación aquí lo podéis ver todo junto chicos es que tampoco es tanto como podéis ver todas las secciones las meto en bolsas separadas con cremalleras porque esto viene genial para luego cuando estás en un hostal y quieres sacar una parte de la ropa y no sabes dónde está todo y también para separar la ropa sucia a los zapatos mojados etcétera y ya está chicos no hay más como podéis ver tengo espacio absolutamente de sobra aquí dentro también irá la cámara que estoy usando actualmente y que no es nada mira si es que en verdad estoy bastante orgullosa de mis niveles de minimalismo ves ya está súper fácil y claro con esto podemos viajar de equipaje de mano luego eso sí aparte de tu mochila de mano también puedes llevar o un portátil o un bolso pequeño de estos dos señoras yo llevaría una bolsita de portátil que me hizo mi tía a medidas exactas en el que llevar el portátil llevar el cargador del móvil el cargador de la cámara un adaptador súper importante que llevéis también y obviamente el pasaporte y la cartera lo he explicado antes pero me gusta viajar con dos pasaportes el original y uno caducado en muchos hostales se quedan con los pasaportes y prefiero darle ese que el original también viajo siempre con dos carteras y en el caso hipotético donde que me van a robar les doy la cartera falsa también os recomiendo que siempre viajes con fotocopias del visado pasaporte y del dni al igual que tener fotos para los visados si en el caso hipotético de que lo perdéis es mucho más fácil renovar y por último me gusta llevar dinero en efectivo y en varias divisas y ya está chicos eso es todo lo que me voy a llevar si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de suscribir darle al botón de notificación y subiré un nuevo vídeo cada semana y cuando llegue ahí voy a camperizar la furgoneta que ya he comprado la furgoneta así que voy a documentar todo el proceso de camperización como lo voy a hacer súper barato como todo lo demás que hago en mi vida cosas que ver rutas etcétera 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 así que si os molaría uniros a la aventura y ver todas las cagadas que hago todos los errores y como destrozo una furgoneta para camperizarla estar atentos cada viernes así que nada chicos chao